Bueno, y a raíz del episodio del pasado día viernes, que ahora nos lo va a contar precisamente el protagonista, es que estamos aquí, bueno, por entablar este diálogo, esta nota con John Schoenfield. ¿John es tu nombre? ¿Te dicen Johnny? Ah, me parecía que Jonathan. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás hoy? Bien, bien, mejor. Ya un poco más tranquilo, con dolores, pero bien, bien. Contanos qué pasó, esto fue el viernes por la noche, más o menos 11 de la noche. ¿Por qué? A las 10. Íbamos con mi novia y la nena a una graduación y, bueno, como saben todos, estaba la chata del comando mal estacionada, le dije, había una colada de otra, entonces lo esquivo y le digo que estaba mal estacionado. Me mira el acompañante, me hace una seña y, bueno, sigo. Cuando voy a estacionar, me clavan la chata, adelanta a 45 grados y se bajan dos que estaban bastante sacados. ¿Sacados qué quiere decir? ¿Enojados? Sí, sí, tenían, algo tenían en el cuerpo que, porque no podían reaccionar así. Ajá. ¿Vos decís que habían ingerido algo? No sé, para mí no estaban bien. No sé, no los conozco, no tengo ni idea lo que hacen de su vida, pero bueno. No estaban en sus cabales, porque era imposible de reaccionar así, ante nada. ¿Qué fue lo que hicieron? Se me acercaron a la chata, me piden los papeles. Sí, le digo. Pero bajo qué, por qué. Dice, ah, vos te haces el tanto, me dice, el pija, te haces el pija vos. Digo, no, digo, y ahí empezó una discusión. Que sí, que no, que vos, que yo. Y agarra y pone la mano de arriba del arma, sin sacarla, sin nada. Y, bueno, siguió la discusión y ahí nomás me mete una trompada. ¿Vos estando sentado? Sí, la cabineta lo es más, tiene sangre todavía en el volante, todo. ¿Por eso tenés el ojo de esa manera? El ojo, la boca, la nariz, la oreja, las costillas. Me bajan, me agarran de los genitales, porque no quería bajar, y me reducen. Y me decían que me resistía. Eran dos gordos que se tiraron arriba, que me iba a resistir. Y, bueno, me siguieron pegando, después me esposaron, me subieron al patrullero, me sigue pegando él mismo adentro del patrullero, y me llevan a la comisaría. Y me sigue agarrando a la comisaría. Pero es siempre la gente del comando, la comisaría no tiene nada que ver. Y me echaba la culpa que yo le había faltado el respeto, y no, no era así. Ahí fue más o menos la secuencia. Claro. ¿Vos fuiste algún médico? Sí, vino la gente de Amas. Después me llevaron al 50. Después me llevaron a Villadiego, a hacerme unas placas. Que no salió nada, son todos golpes internos. Pero igualmente yo ayer me fui a hacer otro estudio más, y sí. O sea, no tenés las costillas rotas. No, no están rotas, pero fue un... Un golpe. Sí. Todavía por ahí camino medio rengo, no me puedo levantar bien, pero... Más o menos eso fue el episodio. ¿Hiciste denuncias? Esta tarde me tengo que juntar con el abogado, no sé qué querrá hacer. Pero bueno, algo vas a hacer. Y yo no quería hacer nada, la verdad. Porque no me gusta, pero me llaman todo y me dicen que tenés que hacer algo porque... Me pasó a mí, que me conocen todos, por eso salió a la luz. Pero si le pasa a otro, lo mejor quedaba todo en la nada. Dice, y este loco se viene mandando una trae a la otra. Claro. Jonathan, hay quien dice que insultaste a la policía y que por eso ellos reaccionaron así. Fueron entre cruces. Yo lo insulté, ellos me insultaron. No le daba derecho a pegarme una trompada arriba de la camioneta. A requisarme la camioneta sin un testigo, que me la dieron vuelta entera. Si a mí me metían un poco de droga, un revólver ahí, el malo era yo. Entonces hicieron todas las cosas mal. Totalmente desconforme con lo que hicieron. Sí, solamente la gente del comando, esos dos que aparecen en el video. Y decir que mi novia filmó todo, porque si no también quedaba todo en la nada. Claro. ¿Sabés los nombres de las personas? Vos si los volvés a ver, los conocí. Sí, 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 están en todos los videos. No me acuerdo el nombre, no los conozco. No, no, no importa. Pero sí, son los dos que aparecen en el video. Es la primera vez que te pasa algo así. Yo la comisaría la conocía por siempre, por ayudar, colaborar, que me piden algo, que voy y le presto. Conocido de la gente, de la comisaría también, somos toda gente de acá, viste. Pero no, bajo esta circunstancia nunca, jamás. ¿Te enteraste esta tarde va a haber una movilización, una marcha? Sí, me llamaron, me dijeron que estaban armando una marcha. Así que, bueno, estaremos ahí. De nada. Gracias a ustedes.